Llegó en caliente Y aquellas balas no las pude capear Y es que ya estaba tan cerquitas, tan cerca es el final Y nos llegó, y me llevó Y tan, tan Puso cuidado Y en por las vías, los trenes miró pasar Las camionetas y la camisa De los al azar La defendí Pero las perdí Así no más Pero tómense uno del setenta Que un tequilita sé que les va a caer bien Pero no más Pa' que se acuerden ¿Quién era quién? ¿Quién era quién? A mí en el diablo Ahí se les apareció Ayan Lache no usaba mis botas Solo traía mis crocs También un mando Y una cortita Doble cargador Te encargo flores Y me traes unas Para mi mamá y mi papá Y es que mis bromas por siempre Vas a extrañar carnal Y mis hazañas No chiquillas Platicarán Saben bien que anduve con la clica Y el equipo nunca nadie la perrió Y ese valor Yo me lo llevo Pa' donde voy Dos horas Persigo DP Ytered to Del Lev şey Lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo